Un incendio de grandes proporciones consumió varias viviendas y negocios en la capital salvadoreña. A continuación le presentamos más detalles. Estas llamas corresponden a un fuerte incendio estructural que se desató sobre la primera calle Poniente del centro de San Salvador. Al presentarnos nosotros a este lugar rápidamente ya una estación de bomberos que es la Alameda Juan Pablo II se encontraba trabajando. El fuego estaba propagado casi consumiendo media manzana de este sector, ubicado sobre la primera calle Poniente entre 15 y 17 avenida Norte. Inmediatamente nosotros pedimos el apoyo de todas las estaciones de la periferia. Trabajamos con cuatro motobombas, una cisterna de bomberos y aproximadamente tres o cuatro cisternas particulares y una cisterna de anda que nos ha apoyado. Personas, entendemos que no hubo víctimas. Hasta el momento no se reportan víctimas, ¿verdad? No se reportan víctimas, solo daños materiales, podemos decir. El cuerpo de bomberos tardó cerca de una hora en poder controlar el fuego. El suministro de energía eléctrica fue suspendido por seguridad y tanto anda como empresas privadas apoyaron con pipas para evitar que el incendio se propagara en toda la cuadra. Prácticamente todo, hemos perdido todo. Hemos quedado como estamos. Él con esa camita que lo sacaron y yo con la ropa que tengo. ¿Y aquí le han dado a dónde? Bueno, a él. Hemos perdido todo. Así como usted me mira, así estoy yo ahorita. Pasadas las 10 de la noche, se contabilizaban dos mesones, varias viviendas y varios negocios destruidos y al menos 50 personas afectadas. Muchas de ellas perdieron todos sus bienes y fueron trasladadas a un albergue habilitado por la municipalidad.